Abandonaron a un bebé recién nacido. Ahora van a entender el contexto, porque hay una carta de quién lo deja. Quién lo deja, entiendo yo, ahora a Tota y Pampa me van a corregir, no es ni su mamá ni su papá, es alguien que deja una carta, que ahora vamos a leer, lo cierto es que los vecinos lo encontraron y le salvaron la vida. Lo primero que uno hace, porque es lo que te sale, es juzgar este tipo de situaciones, este tipo de actos. Decís, ¿cómo podés abandonar una criatura, un bebé recién nacido? Dejarlo en un lugar que no sabés qué le va a pasar, con frío y demás. Ahora, cuando ves el contexto, quizá puedas entender un poco más y dejar el prejuicio de lado. Jesús es el nombre de este bebito, lo dejan, Pampa y corregime, si no, abajo de un carro. Sí, en la zona del Olimpo, el barrio Olimpo es en Lomas, muy cerquita de ahí de lo que es la Feria de la Salada. Y la carta que vos haces mención, que ahora, si quieren, la leemos, es esclarecedora, por lo menos, para saber qué pasó. Dice, se llama Jesús, una carta escrita en un papel así nomás, con errores de ortografía. Es de alguien que, evidentemente, no tiene una educación. Y aparte se nota, porque aparte habla de que no puede mantener al nene. Dice, su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino. Por favor, cuídenle bien. Yo solo soy de la calle, no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre como yo, ni frío. nació el 8 de septiembre a las 4.30 am. O sea, la mamá muere en el parto. Es lo que dice la carta. Claro, el papá no se pudo hacer cargo. Esa es la carta. Y quien dejó a Jesús no es ni su mamá ni su papá. Es una persona que la encontró. Claro, hay que ver si es una manera de despistar. No, la vulnerabilidad extrema. Totalmente. Exacto. Yo por el amor con el que habla, me cuesta creer que esté mintiendo en esa carta, pero sí es cierto que todo puede ser. Vamos a ir al móvil. Está Santi, Santi Sechen, nuestro compañero. Está con Antolén y Belén, que entiendo que fueron quienes ayudaron, quienes rescataron, quienes amamantaron a esta bebé para que hoy pueda tener mejor salud. Santi, buen día. Por suerte, Pollo, ¿cómo estás? Buen día. Existen personas en este mundo como Belén y Antonella, porque Belén fue la persona que encontró en una bolsa, una bolsa de hacer las compras, ¿viste esas bolsas de tela? Pollo, allí estaba este bebé, Jesús, que según la notita tenía dos días de vida, aunque después ahora Belén nos va a contar, los médicos dijeron que al menos tenía 10 días, tiene 10 días de vida. Así que, bueno, ella por suerte lo encontró y Antonella enseguida abrió las puertas de su casa, que es donde estamos ahora, para que puedan asistirlo al bebé. Mientras llamaban a la policía, a la ambulancia y demás. Y Belén, que es madre de una nena de un año y medio, decidió, al ver la vulnerabilidad de ese bebé, darle el pecho, darle la teta, porque fue lo que le salió como instinto de madre. Belén, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo fue ese momento? La verdad, impresionante, muy emotivo, muy triste a la vez. Bueno, me partió el alma ver a ese bebé que estaba ahí abandonado, en la nada. ¿En qué momento vieron que había una notita adentro y que, bueno, más o menos contaba un poco esta historia? Sí, era el sábado, once y media, cuando yo me iba a la feria con mi familia, cuando en la esquina escuché a una señora que decía que había un bebé adentro en una bolsa tirado. Y, bueno, me acerco y lo pudimos rescatar de ahí, lo sacamos de la bolsa. Y cuando la señora no sabía qué hacer, entonces yo le digo, yo soy mamá, yo lo puedo amamantar, ya que estaba llorando. Y en ese momento que había mucha gente por el tema de la feria, le digo a la gente que me llame la policía, que había un bebé vivo que estaba respirando. Y enseguida ahí nomás saqué la teta y le di el pecho. ¿Qué fue acá mismo, en la casa? No, primero le di en la calle, porque en esa desesperación, pobrecito estaba llorando. Y yo digo, tiene hambre y le saqué el pecho y le di. Y después, bueno, en el momento pienso... Sí, escuchamos, chicos. No, 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 termina. Yo te quería preguntar si se prendió enseguida la teta. Y la pregunta es porque de esa manera saber por ahí cuánto hacía que se vaba abandonado, ¿no? Porque por ahí hacía muy poquito. Pues si se prendió enseguida la teta o no, no sé. Sí, por lo que encontramos en el papel, en la bolsa, el papel decía que tenía dos días de vida. Luego nos informamos por los médicos y policías que el bebé tenía más de 10 días. Confirmaron eso. Ah, mirá. Y Belén, ¿vos estás amamantando a tu propio hijo en este momento? ¿Cuánto tiene tu bebé? Sí, mi nena Nicole de un año y medio. Ah, mirá. Bueno, afortunadamente todavía tenés leche, ¿no? Pudiste salvarle, bueno, amamantar a este chiquito. No, y sobre todo también, no, y sobre todo también... No, eh... Sobre todo la tranquilidad, porque ninguna de ustedes dos entraron en desesperación. Primero le dieron lo que necesitaba el bebé, que es comer, calor, amor, y después llamar a la policía. O sea, eso me parece que está bueno, porque desde la tranquilidad, ustedes dos pudieron hacer todo bien para que hoy ese bebé esté bien. Antonella, Belén. Sí, eso es verdad. Sí, por suerte actuamos bien y rápido, porque la gente se empezó a desesperar, a encimarse encima de ella, querer agarrar el bebé, que querer llevárselo, porque mucha gente decía, dámelo, yo me lo agarro para mí, yo lo voy a cuidar, mi hija no puede tener, cosas así, y como que nos empezamos a desesperar, y le digo, vení, Belén, vamos a mi casa, le digo, sentate y dale tranquila al chupete. Y le digo, el chupete, la teta, mirá, estoy viendo el chupete que tenía el bebé. Y le digo, bueno, me empezó a desesperar, llamo a la policía, me agarró una angustia, empecé a llorar, a buscar ropita de donde sea, le doy, le digo que le ponga el gorrito, porque el bebé estaba desabrigado, y empezamos a llamar a la policía, apenas corto, llega la policía corriendo a mi casa, a asistir al bebé, a fijarse si estaba bien, si le faltaba algo, si estaba bien respirando, empiezan a llamar a la ambulancia. No, Belén y Antonella, los dos, en realidad es un acto de amor, todo lo que sucedió, pero hay cuestiones de la historia que todavía no entiendo bien, porque no entiendo, no sé si ustedes tampoco saben, cómo llegó a manos de este hombre de la calle, el bebé, una vez que salió del hospital, dónde lo encontraron ustedes específicamente? Bueno, Belén lo encontró en la esquina, al lado de mi casa, en la iglesia, en la puerta de la iglesia, abajo del auto, y bueno, ahí lo alzó, y empezó a pedir auxilio, y bueno, fue un momento rápido igual, no sabemos en qué momento, porque yo estaba vendiendo con mi papá en frente, en frente hay feria, que está la feria Olimpo, que le dicen, estábamos vendiendo, y estuvimos desde las cinco y media, y no vimos a nadie pasar, como para decir, vamos a escuchar el llanto del bebé. Y en estos dos días, esto fue el sábado de la mañana, ya pasaron más de dos días, ¿tienen alguna información, algún comentario, algún rumor de alguien, de quién pudo haber abandonado el bebé? No, la verdad que no, no sabemos, no sabemos de dónde, de dónde pudo venir, no tenemos idea. Claro, pero Santi... Viene mucha gente de todos lados, justamente. No, no, pero lo que les quiero decir a Antonella y a Belén, si me permiten, digo cortito, acá falla el Estado, porque esa mamá tuvo que haber sido atendida en algún hospital, esa mamá muere en el parto, el hospital tiene que saber qué tipo de familia, cuán vulnerables son, quién se va a hacer cargo de esa criatura. Perdón, María. Y evidentemente acá no estuvieron. Salvo que haya sido un parto casero, ¿no? Tenía el cordoncito, el brochecito, el cordón del bebé. No, no tenía, ya tenía sanito el ombliguito. Porque, claro, eso era la parte también que tenía más de dos días, ¿no? Como decía la carta. Ahora, yo le quería preguntar a las chicas... O que no se lo hayan puesto, perdón, si no fue en un hospital, no lo tiene, ¿no? Eso sería la única explicación. Sí, ahora yo le quería preguntar a las chicas, ¿cómo lo encontraron? Digamos, si tenía ropita, si estaba abrigado, si no, ¿cuál era el estado de él cuando lo encuentran a Jesús? Sí, cuando yo lo encuentro, estaba dentro de la bolsa, una bolsa de compras, así con su... O sea, tenía mudas de ropa y tenía su gorrito. O sea, no tenía puesto, pero estaba dentro de la bolsa, también junto con el papel. ¿Tenía pañal? Tenía pañal, sí. A ver, ¿en qué momento la leíste? En la nota me la leyeron la gente, porque yo lo tenía el bebé. Por favor, le decimos a Antonella y a Belén que se queden.